Hola amigos del internet, no voy a decir nada respecto al tiempo que llevo sin subir vídeos así que voy a hacer este book tag ya directamente sin excusas baratas y sin nada de nada ¡Empecemos! Hoy quiero hacer el book tag del café, ¿por qué? ¿Por qué llevo tanto tiempo sin poder tomar diariamente un par de tazas de café? En fin, lo vi en el canal de Libros de María Antonieta y dije pues venga, vamos a hacerlo así que bueno, me gustó, vi que eran poquitas preguntas, que era cortito y digo bueno, así para las anillas que yo tengo de grabar, pues mira, no está mal y bueno, el book tag es básicamente sobre café y Libros, es el matrimonio perfecto pero bueno, voy a dejar ya hecho minas y tonterías y vamos a empezar ya con el book tag, por favor el primero es café negro, vamos, café solo, lo que venimos conociendo como café solo por lo menos yo lo conozco como café solo y es una saga difícil de comenzar pero con muchos fans y bueno, aquí voy a coincidir con María porque una saga que para mí ha sido imposible comenzar pero que tiene muchísimo fan ha sido Canción de Hielo y Fuego que bueno, viene a ser Juego de Tronos que sí es cierto que yo intenté empezar a leerlo y me quedé en cuanto John Nieves se encontró con el lobo blanco completamente ya está, ahí me quedé ya no pude seguir más, lo siento, no está hecho eso para mí Moca comenta Libro que se vuelve más popular durante el invierno y bueno, aquí yo no voy a decir solo un libro, sino que quiero hablar sobre el tamaño de los libros para mí, al menos en mi caso, es cierto que tiendo a tolerar más los libros gordos en invierno que en el que en verano así que para mí cualquier libro gordo dámelo en invierno y me lo leo pero dámelo en verano y no así que digamos que los libros gordos ya nos tenemos que seguir a un título en concreto a un título de libro, pues bueno cuentos de navidad librillos así en plan, oh, fantasmas de las unidades pesadas presentes futuras y todo eso también es cierto que os voy a decir que para mí para mí los libros de terror en invierno como terror sí vale que para mí son, pues, digamos más apetecibles cuando hace frío que cuando hace calor no lo sé por qué pero bueno, yo por ejemplo me voy a quedar con un título y son los cuentos de Edgar Allan Poe y bueno, en este libro me parece que están todos todos y cada uno además no es tan gordito pero es gordito Chocolate Caliente libro infantil favorito y aquí os voy a hablar de un libro que ya he mencionado en vídeos anteriores y creo que hasta hice un vídeo de ese libro y bueno, es Los Bonsas Gigantes de Lucía Baquerano que fue la primera distopía que yo leí y la leí allá por el espérate 2000 hará como unos 18 años que yo leí este libro y la verdad es que está muy bien me pareció entonces el género de distopía pues no se conocía el género de distopía la verdad es que ha sido más bien una novedad de hace unos años hasta ahora más así conocido conocido digamos que puede ser desde que salieron los Juegos del Hambre es cuando más se ha popularizado el tema de los libros de distopía y bueno, este era un era no es un mundo en el que bueno, están como en una isla están aislados valga la redundancia y bueno tienen problemas con el agua porque por lo visto el agua que rodea la isla está contaminada los los árboles no existen solo existen bonsai ¿eh? ¿pilláis algo? doble shot expreso yo no sé lo que es esto imagino que será como un café largo americano o un café solo largo no es que no lo sé pero vamos libro que te haya enganchado mucho y yo sin duda alguna de los últimos libros que he leído el que más 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 me ha enganchado puede ser el color púrpura de Alice Walker que fue el primer libro que leímos en el club de lectura y la verdad me gustó tanto que tuve que decir bueno me voy a dosificar las páginas porque si no me lo acababa en un día además es muy finito tiene unas no llega a 250 páginas y la verdad es que me gustó tanto tanto que como os dije tuve que ir dosificándome las páginas para no acabar con él de un de un plumazo el libro es el diario de una chica negra y nos cuenta todo lo que le pasa desde que es niña hasta que se hace mayor todas las adversidades que tiene que superar el racismo al que está sometida el machismo al que está sometida es un de verdad es brutal de verdad que si no lo habéis leído leedlo porque sinceramente merece la pena y ya luego veis la película veis la película y fijaos en como digamos que el mensaje cambia un poco según como lo cuentes porque en el libro a mi me parecía todo super crudo y en la película había escenas que yo había leído en el libro que incluso la ponían como cómica y dices tú pero vamos a ver esto es como bases cómicas le ponían así como una musiquilla cómica y dices tú no 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 a mi no no me vengas con esta Starbucks libros que ves en todas partes la verdad es que me meto tanto en Instagram y tanto en Twitter que veo tantísimos libros que es que no sé con cuál quedarme y últimamente estoy viendo muchísimo dos libros uno de ellos no me acuerdo lo que vemos se llama pero es la segunda parte 6 de Cuervos que dicen que va a ser una trilogía no va a ser una biología ya vamos a empezar a cagarla Leigh Bardugo no si dijiste una biología déjalo en una biología y otro que he visto un montón un montón un montón en Instagram no sé si es porque es nuevo si es porque se ha puesto de moda no sé por qué pero es Eleanor Oliphant Is Completely Fine de Nail Nail? un momento Gail Honeyman no sé de qué va el libro no sé quién es Eleanor Oliphant no sé por qué está completamente fine de verdad que no lo sé pero lo he visto hasta la saciedad y probablemente también vosotros lo hayáis visto y cuando veáis aquí la portada vais a decir hostia, pues sí María es verdad que lo he visto un montón Café Descafeinado libro del que esperabas más este sí que es verdad que lo tengo muy claro es un libro que he leído hace poquito de hecho todavía no he terminado de leerlo porque ñeh no me estaba resultando oye que yo pensaba que eso iba a hacer otra cosa y no es ni más ni menos que martes con mi viejo profesor de Mitch Albor que yo pensaba que esto iba a ser no sé una oda a la vida un algo pero me he encontrado con que es un libro en el que un hombre va a se entera de que su profesor se está muriendo bueno el que fue su profesor se está muriendo y el tío va a escribirle este libro o sea va a su casa lo visita le da charla y escribe este libro es como yo voy a ver mi profesor se va a morir ella pues voy a ir a verte y ahora pues según lo que tú me cuentes y mis vivencias contigo mientras te estás muriendo yo escribo este libro y la verdad es que lo primero de todo es que la premisa no me ha gustado nada no me ha gustado nada porque es que me está dando la sensación de que te estás aprovechando de un pobre hombre mayor que se está muriendo y tú vengas y ya saca billetes no me ha gustado eso mucho y tampoco era lo que esperaba porque todo el mundo lo pintaba como un libro maravilloso una historia que te va a llegar al corazón este libro me ha cambiado la vida en fin todas esas cosas que a mí pues ni fun ni fa y por último la combinación perfecta libro dulce y amargo pero satisfactorio bueno 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 este fue el último libro del que se ha hablado y si habéis visto el último vídeo aparte de este probablemente recordéis que leí cumbre borrascosas de mi libronte y me vais a decir y eso que tiene de dulce pues mira de dulce no tiene nada pero para mí había momentos en los que para mí era música para mis oídos era música para mis oídos todas las cosas malas que le puede pasar a estos personajes que eran despreciables pero que me encantan son personajes que están bien hechos pues todas las cosas malas que le pasaban para mí era música para mis oídos os lo juro de verdad y amargo pues claro el libro en sí es amargo y satisfactorio ¿por qué? pues porque me encanta cómo acaba me encanta cómo acaba y no voy a decir si acaba bien o si acaba mal pero me encanta cómo acaba ese final ¿por qué? yo lo siento pero yo seré masoquista o seré una persona muy mala pero a mí me gusta mucho cómo acaba este libro podría acabar a ver para mi gusto podría acabar mejor todavía pero ahí está lo amargo ¿sabéis? y bueno aquí voy a dejar el vídeo ha sido un book tag muy cortito pero tenía ganas de grabar algo y es que no he leído o sea no he terminado de leer nada para decir vengo a hacer una reseña no 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 he leído no por tiempo sino por ganas y ¿por qué no? pero bueno espero que me sepáis me sepáis espero que me sepáis disculpad y que nada que ahora tengo un poquito más de tiempo libre y me encuentro un poquito mejor así que probablemente vaya subiendo vídeos más seguidos no sé si otra vez volveré a ese vídeo semanal pero intentaré por lo menos una vez cada dos semanas tampoco mucho pero bueno tenedme paciencia que soy una drama queen y nada que espero que os haya gustado el vídeo que si queréis hacerlo adelante me dejáis por redes sociales vuestros enlaces y yo los veo y nada que muchísimas gracias por verme y que nos vemos como siempre en el próximo vídeo mua chau chau ¡Gracias!